Hola mis pequeñas y abilitas, aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy os tengo que enseñar una cosa muy chula, muy bonita y muy especial Una cosita que os había enseñado una parte en el vídeo de la semana pasada Pero esta semana vengo con algo nuevo, con algo distinto, con algo parecido Digamos que es la segunda parte del vídeo de la semana pasada, ¿vale? Así que voy a empezar y es que me han llegado más cuchillos del Counter Strike Estas réplicas preciosísimas, pero no son iguales Son distintas, son una pasada, son una maravilla, os las tengo que enseñar, en serio Tenéis que quedarlos hasta el final y verlos porque os voy a regalar uno de ellos Estar atentos, ¿vale? Estar muy atentos Y os daré unas pistas durante todo el vídeo para saber cómo podéis ganar esto Que os lo daré el lunes en un directo que voy a hacer dando los ganadores del anterior sorteo Así que muy atentos durante todo el vídeo y os daré unas pistas muy, muy, muy interesantes Pues aquí tenemos el primerito Uff, yo es que los veo ya y me pongo tontorrona Mirad qué maravilla, mirad qué pasada, qué preciosidad Que dan ganas de comerlos, están sin afilar, ¿vale? Están sin afilar, con lo cual no son, bueno, sin afilar entre comillas Están afiladillos, pero tampoco digamos que te matan, ¿vale? O sí, no lo sé, es que ya estoy en dudas, ahora mismo estoy en dudas Son unas maravillas, son unas preciosidades Aparte te vienen con una fundita que es dura de sacar Te vienen con el cordelito, o sea, lo puedes llevar ahí todo chulipandy por la vida Están muy, muy guapas Aquí tengo otra más Que es que estas son, estas supuestamente tendría que... Ah, se abre así bien, perfecto Lo que pasa es que las de mariposa todavía no las controlo muy bien Porque me da un poco de miedo el hecho de cortarme y demás No las controlo muy... Ah, ah, no las controlo muy allá Pero están guapísimas Mirad por aquí Qué maravilla O sea, parece que ha pasado el tiempo por ellas, ¿sabes? No sé, es muy chula Tengo que pillarles el rollo porque todavía no sé No sé cómo van Yo me peleo con ellas Todavía no entiendo No sé cómo van Pero decirme si realmente os gusta o no por los comentarios Ya me lo vais diciendo por allí A ver qué os parece A ver cuál es la que más os gusta La voy a ir dejando en su respectiva cajita O fundita O lo que sea Vamos a ponerlo en su fundita Ahí está Que si no esto corre peligro, ¿sabes? Vamos con la siguiente preciosidad Ahí está, lo apretamos Y aquí está Estas son tipo zombie Estas creo que ya son las que más me gustan Estas son tipo zombie Así también de mariposa Espérate, a ver si le pillo el rollo Ahí está Pero no consigo Es difícil O sea, si vosotros entendéis de esto Hacérmelo saber Porque es que yo no entiendo mucho Os voy a dejar en la descripción La tienda donde las he pillado Donde las he comprado Para que le echéis un vistazo Y me digáis si a vosotros también os gusta O si queréis comprar alguna Pues tenéis el enlace allí Para no que me tengáis que estar diciendo Pati, como las consigo Pues os lo dejo allí Porque quiero hacer una colección muy chula Y os voy a enseñar Todo lo que tengo por aquí Pero eso va a ser En otro vídeo De momento Nos tenemos que apañar Con esto que hay aquí Mira, esta ya es más difícil Mirar Qué bonita La tiger en azul A ver si enfoca guay Ahí está Mirar qué preciosidad Hasta el mango, ¿sabes? Todo Todo incluido Es precioso Esto Como que Dan ganas Pero está sin afilar Repito, eh Mirar Que estoy Cortándome, ¿vale? Estoy supuestamente cortando Esto está sin afilar Esto es para poder practicar Y no hacerte daño Con ellas Pero Que no me llega a salir del todo El El rollo Y tengo miedo De metérmela en un ojo O algo por el estilo Con lo patosa que soy Vete tú a saber Igual Si me meto un ojo Aquí hay otra preciosidad De mariposita Mirar Recordar que en el anterior vídeo Me llegaron Como una especie de machete Me llegó La puntiaguda Como yo le llamo Me llegaron cuatro modelos distintos Creo Y de este Pues me he cogido dos Dos modelos distintos Porque los mariposa También está muy chulo Esto lo pones así En la estantería ¿Sabes? Y te queda en plan Ok Ok Está muy bonito Pero fijaros en un detalle Que tiene Y es que parece que lleva A ver si se enfoca bien No se da enfocado Parece que tiene un bicho Ahí Es algo curioso Es algo interesante Me llama mucho la atención Aparte de fuego Me encantan estas bicherías ¿Qué queréis que os diga? A mí me gusta muchísimo En cuanto tenga todo bien Puestito en el cuarto En cuanto tenga bien colocadito En cuanto termine De prepararlo Como a mí me gusta Os voy a hacer Un pedazo de setup De mi cuarto Que yo creo que en vuestra vida Se os va a olvidar Os lo digo en serio En vuestras vidas Bien Aquí tenemos una caja Y diréis ¿Cómo que una caja? Una caja ¿Por qué una caja? Si son cuchillos ¿Por qué una caja? Mirad Aquí tenemos la caja Original Del Counter Strike Que te dan Mirad Para aquí Qué guapada O sea Esto es increíble Viene con la medalla ¿Vale? Que te dan Y el cuchillito Que es la leche Es la repera Ábrete sésamo Ahí está Ahí está Mirad Para aquí El color Que tiene Es impresionante Es Os lo juro Impresionante Me ha encantado Cuando lo he visto He dicho yo Oh my god Esto tiene que ser mío Ya Se lo tengo que enseñar A mis diablitos Y tengo que regalarles Una cajita De estas A mis diablitos Y lo único Que tienen que hacer Es estar suscritos Al canal Darle like Al vídeo Y compartirlo Nada más No tienen que hacer Otra cosa Mirad la medalla Qué guapa Es increíble En serio Os lo juro Yo cada vez que veo esto Es que me emociono Me entran ganas de llorar Digo yo ¿Cómo pueden hacer estas cosas Para los videojuegos? ¿Cómo pueden crear estas cosas Que hacen que Exista el consumismo? Pues sí Las crean Las crean Y yo creo que las crean Para fastidiar a Patty Ni más ni menos Para fastidiar a Patty Para que diga Bueno Patty Cópratelos Llévatelos Es tuyo ¿Qué más da? Atención Que se me olvidaba Aquí Otro cuchillito guapo El Tiger El Tiger en rojo Ya sabéis que me encanta el rojo Y va a color con mi pelo Otro Tiger en rojo Guapísimo A ver Patty Lo primero Pillar el rollo a esto A esta No No es así O sí Por favor Que alguien me explique Cómo va esto En serio Que alguien me explique Cómo funciona Porque no soy capaz De hacerlo seguido Tendré que mirar tutoriales De cómo lo hace la gente O algo Porque aparte Es que cuando se cierra Me hago daño Me hago daño Voy manca ¿Qué quieres? Me hago daño Patty otra cajita Patty tienes otra cajita Patty que tendrá esta cajita Esta cajita tiene tesoro Esta cajita tiene tesoro Esta cajita tiene el cuchillo de oro Sí señor Tiene el pedazo de cuchillo de oro Mariposa El tiger tan bonito Y tan precioso Espérate Que este no abre O sea El más guapo Y el que más se resiste ¿Sabes? Mirar Por favor Enfócate Porque esto se lo merece Enfócate Ahí está Qué bonito Tío Qué bonito Yo no sé Cómo podré hacer la miniatura Para que lo veáis bien Tengo que buscar Tengo que maquinar Tengo que ver La manera Pero mirar Qué preciosidad O sea Es verlo así Y ya te dan ganas de tenerlo ¿Verdad que sí? ¿A que os dan ganas de tener uno de estos? Pues ya sabéis Lo único que tenéis que hacer Para poder conseguirlo Estar suscritos al canal Muy importante Yo voy viendo ¿Creéis que no? A mí me salta la gente Que se va suscribiendo Yo voy viéndolo Así que Entre esa gente Toda que se va suscribiendo Yo voy a regalar Un cuchillo De estos Con su medallita Y su cajita Para que lo tengáis vosotros Vale para todo el mundo Yo lo envío a todos lados No hay problema ninguno No hay No hay nada Podéis ver el valor Que tienen todos estos cuchillos Repito La página de Kutz Tenéis el link En la descripción Podéis ver el valor Que tiene cada uno De estos cuchillos Que es Un dinerito Lo que valen Es un dinerito Así que Diablitos Yo creo que Últimamente estoy regalando Muchísimas cosas Pero es que Os los merecéis Yo creo que cada semana Os voy a estar regalando Algo así De entre medio De un vídeo De repente Digo pues Venga esto Ya te lo regalo Así Para vuestra casa Para vosotros Por la cara Sin más No hay que complicarse Para nada Así que os tengo que agradecer Día tras día Día tras día Lo bien que os portéis conmigo Los buenos Que sois Que sois Los mejores del mundo Que dan ganas de comeros A besos A todos Y tengo que agradeceros De verdad El apoyo que tengo Porque es Una animalada Así que Entre esto Y otras cosas Quiero deciros Que voy a empezar A hacer una sección nueva Que es Respondiendo a comentarios Respondiendo a comentarios Vale Así que toda esa gente Que haya llegado Hasta este punto del vídeo Se dará cuenta De que vamos a abrir Un nuevo apartado En el canal Y que voy a ir respondiendo Todas las preguntas Que hagáis Por comentarios Pero sin ser preguntas O sea Podéis poner un comentario En cualquiera Y yo lo voy a responder O sea Que puede salir Vuestra Si queréis decir Algo de motivación En plan Pati Muy bien Me gusta mucho este vídeo Tal po po Pues a lo mejor Cojo ese cacho De frase Y lo comentamos Y lo comentamos O podéis decir Pues pati Mira Puedes hacer este reto Pues lo hacemos No sé Algo que me vayáis diciendo Por los comentarios Tanto sea Retos Challenge Cosas que os gustaría Ver De tipo Cuchillos Armas Lo que sea Videojuegos Todo Respondiendo a comentarios Pues voy a ir haciéndolo A lo mejor un día Os dedico un vídeo A un comentario Que me habéis puesto De que haga Pues eso es lo que voy a hacer No sé si me he explicado bien No sé si me habéis entendido Pero yo creo que resulte Muy fácil Pati Me gustan mucho las armas Me gustaría que hicieras Un vídeo enseñando armas Pati Me gusta mucho el cuchillo Me gustaría que hicieras Un vídeo enseñando cuchillos Pati Te apoyo en todos los vídeos Me gustaría que esta vez Pudieras enseñarme Como una gallina tiene un huevo Pues ese tipo de cosas Intentaré traerlas al canal Siempre para haceros reír Siempre por diversión O preguntas Simplemente así sueltas Sabéis que normalmente Suelo hacer un preguntas Y después traerlas en directo Pero no sé Quiero meter más variedad Aparte de videojuegos Así que ya sabéis Podéis ir dejándomelo todo Por los comentarios Toda esa gente que esté suscrita Comparta Y le dé like A este vídeo Va a entrar directamente En el sorteo De una de estas preciosas cajitas De cuchillos De estos cuchillos magníficos Os dejo el link En la descripción De la página Donde los he comprado Que son perita Por si los queréis vosotros Ya Trae para el bolsillo A lo mejor hay un youtuber Que me esté viendo Le interesa tenerlos Pues mira Ya sabéis donde comprarlos Así que diablitos No me quiero rodear muchísimo Voy a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado La verdad Porque es algo que a mí Me fascina mucho Así que dentro de poco Voy a hacer un vídeo Enseñando Toda la colección Que tengo entera Tanto de armas De cuchillos De navajas De machetes De todo Porque hasta katanas Por ahí Sin mal no recuerdo Ahí está katanas Tengo guardadas Así que diablitos Muchísimas gracias Por el apoyo diario Voy a dejarlo aquí Así que si os ha gustado Compartidlo con vuestros amigos Y si no os ha gustado Compartidlo con vuestros enemigos Chao 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 Chao